Los ácidos grasos omega 6 son precursores de prostaglandinas fase 2, tromboxanas fase 2 y leucotrenos fase 4. Esto los haces proinflamatorios. Eso quiere decir que entonces nosotros como profesionales de la salud, como nutricionistas, podríamos reducir las recomendaciones nutricionales a algo simplista como ¿hay que eliminar el consumo de omega 6? La respuesta es no. La respuesta es no porque les voy a contar de qué depende. Y realmente el proceso antiinflamatorio no depende que quitemos solamente los omega 6. Depende de muchas otras variables. Es importante que nosotros tengamos un balance omega 3, omega 6. Eso quiere decir que ahora nos tenemos que taponar de omega 3 y consumir aceite de lino como única fuente, porque el aceite de lino es rico en omega 3, como única fuente de ácidos grasos. La respuesta es no. El balance omega 3, omega 6, yo tengo un video donde explico qué es el balance omega 3, omega 6. Pero lo más importante es que nosotros a través del resto de nuestra alimentación no contribuyamos a subir o elevar los ácidos grasos omega 6 de forma exagerada. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo hoy en día? Todo empezó alrededor de 1969. Esto lo expliqué en mi video de balance omega 3, omega 6. Pero desde esa época para acá, el involucramiento de productos industrializados ha hecho que nosotros, los seres humanos o los occidentales, los latinoamericanos, involucremos muchos más ácidos grasos omega 6 de los que necesitamos. Y nuestro sistema inmunológico viva, estimulado de forma negativa, inflamado. Pero hay otras cosas que también nos inflaman. Como el medio ambiente, las ciudades principales de Latinoamérica tienen altos contaminantes. Eso hace que estemos mucho más inflamados y el estrés que tenemos hace que estemos mucho más inflamados. Si ustedes se dan cuenta, los ácidos grasos son muy importantes en el proceso antiinflamatorio de nuestro cuerpo. Pero ¿qué hay que tener en cuenta para escoger muy bien un ácido graso? No solamente la concentración de omega 6. Obviamente, por supuesto, debemos apuntarle a disminuir el consumo de omega 6, pero no a partir de grasas buenas. Porque ahora estoy viendo que hay que reducir el aguacate porque tiene omega 6. Hay que reducir las nueces porque tiene omega 6. Y no funciona de esa manera. Lo que hay que reducir son las fuentes de omega 6 no saludables, como los ácidos grasos que provienen de la industria de alimentos. Es decir, reducir el consumo de ultraprocesados. Y en el momento de seleccionar otro ácido graso, hay que mirar también el proceso de extracción. Porque los ácidos grasos, un ácido graso como la canola, que es rico en omega 9, que el omega 9 es el ácido oleico que también está presente en el aguacate, podría ser una muy buena opción de la salud. Y por eso se hizo muy famoso en una época. Sin embargo, ¿cuál es el problema con la canola? El proceso de extracción. La industrialización de los aceites y el proceso de extracción hace que se extraigan a través de un proceso que se llama blanqueado y desodorizado, donde se utilizan hexanos o compuestos que se utilizan en la industria petrolera, quedando estos compuestos dentro del proceso de fabricación, haciendo que contribuyan también en nuestro proceso inflamatorio por la introducción de estos compuestos extraños para nuestro organismo. Entonces, eso hace que los ácidos grasos que son industrializados, como por ejemplo la canola, que podría llegar a ser una buena opción de salud, sea una mala opción de salud por los compuestos residuales que contiene el proceso de industrialización. Entonces, ¿qué es importante? El perfil de ácidos grasos, ¿qué tenemos en cuenta nosotros cuando le mandamos a nuestros pacientes? Usualmente nosotros vemos personas que tienen alguna condición, pero tú que estás viendo este video, si eres saludable, no te envídes, por favor, puedes seguir consumiendo aceite de oliva, pero ten en cuenta lo siguiente. Uno, la concentración de ácidos grasos. Entonces, ¿qué es el aceite de oliva? Es una buena opción. Siendo un ácido graso poliinsaturado, teniendo, es fuente de omega 6, pero también es fuente de omega 9, el aceite de coco también. La concentración, el aceite de coco es una grasa saturada, es una grasa diferente, es una grasa saturada que aporta otra cosa sin comerlo en exageración. Es decir, el perfil de ácidos grasos va a depender de las necesidades. Uno. Dos, el proceso de extracción. Es decir, uno debería buscar un ácido graso que haya sido extraído, emprensado, en frío. Y debe evitar todos los ácidos grasos que hayan sido extraídos por procesos de fabricación, de desodorización, blanqueamiento y demás. Y peor, si han pasado por procesos de hidrogenación. Es decir, también hay que evitar el proceso de hidrogenación, que ese sería el tercer punto. Entonces, como segundo punto, evitar que hayan sido desodorizados y extraídos por desodorización y blanqueamiento. Que ese es el segundo de los puntos. El tercer punto, evitar grasas que hayan sido hidrogenadas. Las grasas para que sean más estables a la temperatura, que se hidrogenan. La industria de alimentos ha hidrogenado o son parcialmente hidrogenados este tipo de ácidos grasos para darle mayor estabilidad. Entonces, hoy por hoy, este proceso de hidrogenación ya no se hace. Hay muy pocas industrias que lo hacen. Por eso se ha podido erradicar los ácidos grasos trans. La hidrogenación, como consecuencia, daban ácidos grasos trans o grasas trans que conocíamos en el pasado, que ya es bien reconocido, que son malas para la salud. Eso como tercer punto. Y como último punto que quería recomendarles es, más allá también del proceso de extracción, que ustedes pueden verlo, todo esto ustedes lo pueden coger la etiqueta y pueden identificar las grasas. Es muy importante que nosotros nos hagamos muy conscientes de que todo lo que entra en nuestro cuerpo, tanto el aire o lo que dejamos permear en nuestro cuerpo, el estrés, también influye en los procesos inflamatorios. Y esto lo llevó al COVID, porque los ácidos grasos o el omega 3 que consumimos se ha vuelto una práctica de que ahora la gente se tapona de pastillas y de suplementos de omega 3 para generar ese balance. Y creo que esa no es la solución. La solución es que nosotros aprendamos a disminuir las toxinas que entran en nuestro cuerpo para mantenernos más antiinflamados. Por eso cuando las personas empiezan a comer más saludables, empiezan a involucrar grasas saludables también dentro de la alimentación, se sienten muchísimo mejor, porque el sistema inmunológico tiene la capacidad de funcionar mejor cuando hay menor presencia de toxinas. ¿Cómo se eliminan esas toxinas? Eliminando los procesados, cambiándonos de ciudad. Todos los que vivimos en ciudades principales de Latinoamérica tenemos un mayor riesgo de un proceso inflamatorio. Estoy con certeza que nos enfermamos mucho más que las personas que viven en lugares donde hay mucha más oxigenación y el aire y la calidad del aire es más limpio. Por eso nosotros, como ciudadanos, deberíamos exigir a nuestros gobiernos por estrategias para mejorar la calidad del aire, que eso nunca nos lo cuestionamos y deberíamos. Y tres, escoger muy bien el perfil de ácidos grasos. Si ustedes quieren más información al respecto y tienen una condición, digamos que eso ya se ve a nivel de consulta. Pero espero que esto les haya servido. Yo sé que abrí un panorama de esto, muy poco se habla en redes sociales, pero es importante empezar a ponerlo sobre la mesa porque la nutrición del futuro va a ser una nutrición especializada y los ácidos grasos van a empezar a jugar un papel muy importante del perfil de ellos, muy importante en el futuro. Que tengan un buen notificio y espero que este video les haya servido. Para más información pueden ver también mi video de grasas, el balance omega 3, omega 6. Chao, chao.